Hoy, de todo tipo, bueno, hoy es miércoles y vamos a la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? de la semana, hay que reiterar que es una síntesis del resumen. Bueno, sobre lo que se da a conocer todos los días en los medios de información, que están decididos a hacernos la guerra sucia, a estar en contra, a no hacer un periodismo objetivo profesional, analítico, crítico, con argumentos, sino a calumniar, atacar, con honrosas excepciones, desde luego. Pero eso, excepciones, honrosas. Es la excepción, no es la regla. Pero también esto es parte de la democracia, esto es muy importante, es una muestra fehaciente de que tenemos democracia. En una dictadura no sucede eso. Tienen que criticar con los dientes apretados. De aquí vociferan, gritan y no hay ningún problema. Insultan y no hay problema. Y no va a haber censura. Cero censura. Plenas libertades. Y lo que aconsejamos, pues es que todos aprendamos a autolimitarnos. Pero cuando alguien se excede en una sociedad politizada como la nuestra, se le revierte. Es un efecto de boomerang. Y se exhibe y hace el ridículo y pierde credibilidad. Y pueden tener mucho dinero y hacer medios con mucha producción, pero sin credibilidad. Entonces, sí estamos viviendo, como dije ayer, tiempos interesantes. Y vamos a ver cuáles fueron las mentiras selectas.